hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal a ver estamos a día 99 día 99 ya con la horda que pasamos muy extrema no me gustaría tener que pasar a otra en la base aunque me da que va a ser que sí a las 10 de la mañana 10 de la mañana yo me pondría a construir como un loco eso sí si queremos mejorar como hemos dicho nos va a hacer falta madera que no tenemos nos falta cobblestone y así que vamos a meter un puñado que se haga ahí en mi hermano se puede hacer si no cabe más vamos a meter aquí que se vaya haciendo cobblestone por un tubo cursos por favor o de mil la puerta vamos a dejar aquí hasta que tengamos la estructura medio definida vamos a abrir un poquito de un poquito de material extra porque andamos bastante bastante pelados de hecho yo me pillaría incluso fíjate lo que te digo me haría más cobblestone porque no sé si con que debería llegarnos no yo de momento lo voy a dejar con 6.000 debería que nos para todo el muro yo creo que sí si no después lo hacemos y ya está digo para hacer más pero es que tampoco vale la pena entonces vamos a pillar madera no tenemos gasolina no tenemos la moto sierra pero eso tiene arreglo la moto sierra hasta aquí vamos a hacer un reparado un poquito de gasolina y nos vamos corriendo a pillar pues eso pues un poquito de madera básicamente estúpido pueblo ah vale ya me acuerdo porque lo reventamos no caía no caían porque lo reventamos tan fácil en la última en la última serie no es porque fuese más barato con igual sí porque era más barata pero sobre todo sobre todo es porque nos gastamos los puntos de los puntos de habilidad en subir el en esto experto en devoluciones lo subimos a topis me acuerdo me voy a hacer que las cosas exploten a lo grande aumenta el daño un 50% este es el defilto de aire pero hace muchísimo más daño nosotros solo tenemos un nivel es un 10% más un poquito muy poquito como va bien no podemos coger esto y dile que nos haga más puntas de bala no puede ser puntas de bala porque no tengo plaza lo hemos sacado todo ok ok porque se acaba de quemar el hierro yo creo que si, dame vasos yo creo que si, dame vasos eso si esta cosa no, pero vasos aburre un ratón ratón para hacer casquillos pero que casquillos tenemos muchos entonces yo si se la cuenta eso tenemos muchos casquillos esta debajo no tanto esto como va a su ritmo venga vamos a empezar a construir a ver si nos definimos como vamos a hacer las cosas porque no lo acabo de tener nada claro nada nada claro hay cosillas todavía que me tiran un poco así bueno el huevete por aquí lo hemos ordenado eh por eso hay que no porque ya acabamos la horda y no ordenamos pero es que me da igual ya se ordenara en otro momento ordena en otro momento ahora no ya hemos tenido la pistola de clavos vamos a ver como definimos esto de una vez porque creo que me tiene rayado como colocar las puertas me tiene muy muy rayado eso y esto vamos a hacer más formas de estructura hace como 400 más que rápido bueno en vez de esos de hace 300 o 400 vale hemos dicho de poner una puerta aquí y otra puerta ahí para que entrara aquí rápido por aquí nada cerrado otra puerta aquí me parece bien y otra puerta allí y aquí ninguna puerta como vengan corriendo de aquí los zombies que son muy tontos como vengan de esta dirección para allá y no es lo que le dicen ni esa puerta ni esa se van a quedar aquí pegando y nos van a romper el muro y eso no me gusta no me gusta nada 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 si podemos colocar otra puerta por ejemplo por ejemplo por ejemplo pero esta muy cerca de esta también no? y hay dos son simétricas aquellas dos allí no verdad no para nada serían en total seis puertas dos allí dos aquí una allí y una allí bueno bueno ahora la cuestión sería liarnos a construir este bien o este mal voy a coger la puerta y voy a probar si cabe yo creo que sí primero lo voy a probar para asegurarme no sé que estemos aquí el ridículo y la moto donde la he dejado por cierto hemos subido hasta aquí con la moto ¿verdad? no no la hemos dejado allí abajo vale vale este ya se ha bogeado la moto otra vez no no se ha bogeado no se ha bogeado puerta no no encaja eh hace falta un bloque más loco menos mal que me ha dado por probarlo menos mal ah aquí sí que encaja es en el otro lado donde lo encaja como lo he contado yo hacemos uno más para acá vamos a hacer dos que no estoy tan al borde logramos que entra la puerta ahora sí puerta 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 que va en todos los lados entonces ahora es ir colocando frames para completar toda esta zona ¿que es? ¿qué es? ¿questa te da ahí? jopón Dejando el hueco de las puertas, estamos rellenando todo esto. Ahora, he construido la base, construyendo ya para la etapa final, estamos en el día 100 para la hora. Estoy haciendo un muro gigante y voy a poner aquí unas puertas, ya tengo una construida, las puertas automáticas, que las abriré y las cerraré con un interruptor, la idea es levantar esto, por ejemplo, 5 bloques de altura y colocar unas torretas que protejan las puertas, las puertas cerradas, y si vienen zombies los revientan. Y cuando llegue la horda, que es cuando viene el mogollón de zombies, pues entonces apagamos las torretas y abrimos las puertas estas, las persianas, para que puedan ir a la estructura y lo reventamos. Y aquí vamos a hacer una construcción especial que será el final de la serie, la construcción especial que haremos aquí, pero antes hay que hacer el muro. Ya me hagan falta torretas y esas cosas, bueno, quería hacer esto y ya está, la construcción es un poquito grande, para acabar la serie con una construcción grande, siempre acabo con una construcción grande, yo no sé por qué. Pero no sé quién fue que me dijo de hacer una serie que todo fuese Westland, digo sí, hombre, que más. Y también que corran todo el rato, ¿no? Ya puestos. Mira, mira, ahí viene una maratón nocturna. Ya me, ya me extrañan a mí. Eh, y pasan de mí, oye, eh, estoy aquí, mira. Han pasado olímpicamente de mí, que cabrones. Bueno, eso de que pasan es de aquella manera. No sé cómo que pasan, pero se quedan por ahí. Algunos sí que se han perdido. Ah, está, les mataría, ¿no? Si no, aquí. Vamos a nuestro rollo, viene a no molestar. Y prefiero ir yo a por ellos. Recupera estamina hostia el dron, tío. El dron, con el dron nos recuperamos la estamina más rápido. Power-up complete. All systems go, how may I help? Hay mucho esto, toma, llévate tú las medicinas. ¿Qué pasa de nosotros? ¿Por qué pasan de nosotros? ¿Tenemos munición? Pues sí. Pues a por ellos. Dron, vamos a por ellos, va. Nos ignoran. Eh, eh. Yeah, yeah. A ver. Por aquí. O sea, Run and Goon hay que subir, ¿ves? Run and Goon. Eso es importante también. ¿Están todos ya reunidos? Nice. Pues venga. Vamos a sacrarlos. Bien. Hombre normal está, enche de gusto. Saltarín. La ranita. Ay, sin munición. Que oportuno. Estoy esperando para pegarle ahí el tiro final. Y el tío sin munición. Pues nada, sigamos aquí con nuestra mierda. Yo creo que sí. De hormigón, sí que tengo. Porque hemos hecho demasiado. De madera, es lo único que me preocupa la madera. Y el cobblestone, los adoquines. Pero tenemos más en la... Aquí arriba. Vamos a ver cómo anda. Hemos metido en el boardbench. Hacer un montón. Ya debe de estar colasado. Aquí sí. Ah, pues no, todavía no ha terminado. Me llevo lo que tiene y ya está, ya terminará. Ya quedan 16 minutos. Y después le podríamos poner que hiciese la munición de la pistola. Pum, pum. Uno de estos. Y uno de estos. A ver. Munición. Caja de munición. Con perforación de armadura. Esta es la buena, buena. Perforante. Falta pólvora. ¿Puedo pedir más pólvora? Bienvenido. Caja de munición. 12 cajas. 50 minutos. A mí me parece bien. Eso es muchísima munición. Cada caja son 150 balas. O sea, son. 1500. 1800 balas. 1800 balas de las buenas. Está bien. Eso está bien. Perdida 0,0. Que bien, desde que cambiamos el cable, tío. Desde que no es el cable. Esto va de lujo. Vale. Venga, ahora sí. Tengo que notar en la experiencia un montón. Adiós. Debes de tener un icono aparte, hacer el mismo icono de la cerveza y no se confunde. La pistola clásica, el Seven Dives que iba como un tiro. Cada golpe era doble, pero ahora va super rápido. Dicen que era un bug y la nerfearon ellos mismos. Esto es lo que va bien, los nerfean para hacerte la piñeta. Los libros ya tenemos fijo. Si quiero hacer los dos niveles con el bufo este, vamos a hacer uno y gracias. Ahora porque no está molestando, 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 hay veces que molesta más todavía. Te pones a plantar y tienes el dron encima, es un auténtico coñazo, porque no te deja poner las plantas y está el dron. Tienes que esperar que se aparte. Tienes que esperar que se aparte. Muy pesado. No tiro al negro, tío. Tiro por allí. A mí está muy lejos. Es... A my body simple. Hey Slim... No, no, está cerca. Cerca. Vamos a mejorar todo esto… Pongamos el chuche y mejoramos todo esto. Un chuche, nada de un chuche. Tenemos un montón. Hemos hecho 10 y durante la orden hemos usado no más que 2. 2? Sí, 2. Ahora nos falta 4 para pasarla entera. Con el buffo. Empezar desde aquí. Buffo al canto. 20 segundos. Creo que de esta parte de aquí. Este lateral, 15, no llegamos. Bueno, hacer lo que se pueda. Y el resto, listo. Abuleto, esta pistola ambuleta. Esta pistola ambuleta. Acabo, nos ha quedado. Nos ha quedado este trojillo. Tampoco ha faltado tanto. Vamos a por el hidro. Hay que colocar las puertas. Bueno, hay que craftearlas primero. Craftearlas, colocarlas. Mirar lo de las torretas. Hacer dinero, comprar torretas. Porque craftearlas me da a mí que no. De pistola prácticamente no tenemos... No tenemos parques. Hemos tenido que romper las pistolas de nivel 1 para hacernos la de Ser Eagle. No hay conflicto, que valga que vamos en voto. Muchacho. Y de escopeta me parece que no tenemos absolutamente nada. Una o dos partes. Son muy, muy pocos. Y que nos va a tocar comprar. Estas hay unas buenas perrillas. Mira lo que nos dan ahora. Para construir. Hay que ser cabrón. Cuando has acabado de construir... Esa ha de ser cabrón. No me jodas. Esa ha de ser cabrón. Cuando has acabado de construir, entonces te dan bloques de construcción. De verdad. Como he visto el día así, yo pensaba que era ya a las 8 de la tarde. Vamos a ir al vendedor a coger una misión antes de que cierre. Puede ser cortísima. Es muy pronto. El día se pone horrible. Horrible. Esto está todo hecho. Entonces. Venimos por aquí. Pop, 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 pop. Esto ya ha acabado. Pues hay paraditas. No tenemos nada que hacer. Ya no tenemos en que gastar material. Tenemos material de sobras. 3.000 más de cobblestone. Nos han sobrado. Estoy haciendo cajas de munición. Cada una de estas son 150. No son 100. Ah, no son 150. Son 100 balas. Bueno. Entonces son 1.200. Nada mal. Nada, nada mal. ¿Qué me estoy perdiendo? Nada, ¿no? Está todo bien. Vale. La puerta la llevo encima. Sí. El tema es que yo el generador. Quiero colocar el generador. Aquí. Colocar el generador aquí. Podemos romper aquí y colocar el generador aquí abajo. Esto tiene 4 bloques, ¿verdad que sí? 3, 4. Sí. Pues rompemos aquí y colocamos el generador aquí abajo. Lo sacamos con un... Con un... Con un... Con un revés. Y de ahí lo llevamos a los interruptores. Un interruptor para... 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 Lo diré, tío. Un interruptor para las puertas y otro para las torretas. Entonces... Entonces... Esto tiene 3... 2... Lo vamos a romper aquí. ¿Por qué? Porque sí. Y ya está. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas gracias por ese follow, tío. Se agradece un montón. Muy agradecido. Vamos aquí... El generador. Colocamos aquí un relé. Aquí otro relé. Tiramos un cable aquí. Un interruptor. Y otro interruptor. Y ponemos aquí... Un cartel que ponga... Una cosa. Y aquí otro cartel que ponga otra. Sí. Sí. Lo haremos así. Venga, vamos a pillarlo y lo vamos a montar. Son las... 3 y medio. Venga, va. 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 Generador. Relés. Motores. Relés. Generador. Interruptor. Tenemos dos, casualmente. ¿Eh? El... 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 Los... El... 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 Que... Le falta mucha energía. Muy posible. Entonces. Llamadme, loco. Voy a hacer una locura. Generador, por favor, lo voy a poner así, los relés, y otro ahí, pero vendrá otra horda, lo que nos faltaba ya, y esto vendrá... Vale, ahora quiero hacer unas, primero hay que conectarlo. Y esto, y esto, y esto, y esto, y. Vale, y ahora le vamos a poner... Le hemos bajado uno, porque vamos a hacer lo siguiente. Escotillo de madera. Voy a poner una escotilla. Y aquí le vamos a poner dos placas. O dos bloques. Lo mismo da. Pum, pum. Ya está. Listo. Y desde aquí activamos una cosa y otra. Le pondremos aquí un cartelito, uno para las puertas y otro para las torretas. Esto conectará con otro relé que pondremos por aquí. Y de aquí pues tiraremos, supongo que aquí abajo. Y de aquí hasta aquí y de aquí a un relé por aquí y ya lo vamos distribuyendo. Aquí me gustaría poner unas escaleras, hemos dicho. Una rampita o unas escaleras. Hay que poner... Allí, en el uno. Y tío, aquí falta algo, eh. Han puesto bloques y esto hay que sustituirlos. Estos de aquí. Hay que romperlos. Y poner de estos. Tampoco tiene mucha influencia porque por aquí no se va a colar nadie, ¿no? Pero bueno. Entonces falta cinco, diez, quince, quince. Cinco, diez, quince. Quince bloques. Estos. Ponemos unas escaleras. Es escaleras. Es escaleras. Es escaleras pues de estas. Nice. Ahora sí que son las seis de la tarde. Vamos a ir a coger una misión al vendedor. Y así la tenemos ahí preparada. Básicamente porque si no hay que esperar hasta mañana que abra y es un poquito rollo. Bueno. Señor vendedor. Un trabajo, va. Restaura potencia. Restaura potencia. Solo de noche. Elimina zombies. Elimina zombies, ¿no? Quiero de restaurar potencia. Está muy bien y todo eso, pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué de esto es, pero la cojo. Ya está. Más que nada porque la otra si no llegamos a tiempo o lo que sea, nos penaliza y tampoco es plan. El colirio me lo digo siempre, ¿no? La otra le puede dar un poco igual, pero el colirio no. No me cabe nada más. Venga, uno va. Podríamos dejar las cosas en el drone, pero... Y ahora de aquí tengo que conectar unos relés que estén... ¿Los podría meter abajo directamente? ¿Me daría para conectarlos abajo? Hay que verlo. No pasa nada. Es un tipo duro. No pasa nada. Es un tipo duro. No pasa nada. No pasa nada. Es un tipo duro. Entonces uno viene aquí. Vamos en el propio polio. ¿Los relés? Ahí. Y ahí. Y de ahí. Y aquí vienen unas trampillas. Trampillas. Y bien. 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 yo lo he puesto feliz contando que llega para conectarlo porque si ahora no llega una cagada monumental me cago un poquito con este otro este tenemos que haberlo puesto un poquito más alto también eso lo tenemos conectado ahora colocaríamos otro relevo lo colocamos aquí debajo del muro lo colocamos aquí debajo de ahí lo tiramos arriba una a esta altura y otro un poquito más alto y así lo vamos tirando el de abajo para las puertas y el de arriba para las torretas por ejemplo o algo así le vas a ver si es una construcción más tocho pero no solo un par de buques ¿Quién me está pegando? ¿Han aparecido aquí de la nada esta gente? ¿Por qué? Señor ¿Esto es una horda o algo de eso? Es una horda de militares ¿Qué pasaban por aquí? Militares y tíos de estos de Huffman ¿La gente? Venga, va ¡Vamos! A ver ¡Experiencia con patas! ¡Uh! ¡Polsita de mierda! Muerto, muerto y otro más muerto otro muerto muerto del todo ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí sí, yo paso de que me maté y me muero yo solo ¿Ese está todo loco? Prefiero morirme yo ¡Je, je, je, je! ¿Te estoy mirando aquí? Sí, ¿no? De lo que afuera acabo hacemos así ¿Qué tal? y ¡pum! Parejón ¡Oh, yo me he venido esas coñecas frutugugas, eh! De verdad que lo he hecho ¡No ha pasado nada! ¿Qué tal? Aquí esta mierda. Coramos. Ahora si me das esto, por favor. Las cables. Y lo sé, ya me he dado cuenta que estoy infectado ya. Pero no os preocupéis. Esto lo arreglamos en un momentito. Este. Y si colocamos un par de relés ahora, por ejemplo. Un relé. Un aquí y otro aquí. Dos líneas diferentes. Ponemos este. Aquí. Queda un poco regular eso, no me ha gustado. Mejor ponlo por arriba, creo. Amigo. Lo ponemos arriba del muro. Y ya está. Yo creo que mejor así. Arriba del muro. Y luego de ahí, pues ya lo dividiremos a donde corresponda. Por favor. Gracias.